Parece que se acerca el fin de la pesadilla para el espeleólogo alemán que quedó atrapado en una gruta bajo los Alpes a mil metros de profundidad. Tres médicos están pendientes de él porque está gravemente herido y el equipo de rescate ya ha conseguido transportarle a 300 metros de la salida. Hace ya nueve días que el espeleólogo e investigador Johann Besshauser sufrió un accidente a mil metros de profundidad en una de las cuevas más grandes y difíciles de Europa. Casi 20 kilómetros de laberintos a más de mil metros de profundidad bajo los Alpes. Una gran roca se desprendió y le golpeó la cabeza y el pecho dejándolo gravemente herido. Uno de los que le acompañaban se quedó con él, el otro volvió para pedir ayuda, tardó 12 horas en hacer el camino de regreso. Desde hace más de una semana un equipo de rescate de 100 personas trabaja para sacar a Besshauser de la cosa gigantesca como conocen a la cueva. Con él está permanentemente un médico y varios espeleólogos, pero la dificultad está en arrastrar la camilla a través de estrechos pasadizos, zonas de agua y galerías, a veces horizontales, otras veces verticales. La mayor parte del trabajo está ya hecho. Hoy el equipo de rescate ha llegado con el herido a una zona de RIVAC a unos 300 metros de la boca, pero aún les puede llevar más de un día sacarlo a la superficie. Es el rescate más complicado de la espeleología alemana, suiza e italiana.